A veces pienso que me va tan mal Porque estoy pagando los pecados de mi vida pasada Pero convierto en corbata el nudo que llevo en la garganta Y aunque me quiten todo, siento que nada me hace falta Tengo ojos en la espalda, precioso están Y mírame tan contento, que aún no dejan de guiñar Quiero un mundo sin publicidad, lo pido con amor Porque vivo en caída libre y no hay patrocinador Y aún paso de ser feliz, me topé con una parda Derribé las paredes de mis pulmones y hoy mi alma canta Pasado cancionista soy Porque si canto, disfruto del dolor Pasado cancionista soy Y pela el ruido, a cabo no duele tanto el ayer Como el hoy, como el hoy Como el hoy, como el hoy Como el hoy, como el hoy, como el hoy A veces pienso que me va a tomar Porque estoy pagando los pecados de mi vida pasada Pero convierto en corbata el nudo que llevo en la garganta Y aunque me quitan todo, siento que nada me hace falta Tengo ojos en la espalda, pero si os están Y mírame tan contento, que no dejan de guiñar Quiero un mundo sin publicidad, lo pido con amor Porque vivo en caída libre y no hay patrocinador Y aún paso de ser feliz, y me tope con una parta Y derribé las paredes de mis pulmones Y hoy mi alma canta, sado cancionista soy Porque siguiendo, disfruto el olor Sado cancionista soy Y ver el ruido, al cabo no duele tanto el ayer como el hoy Como el hoy, como el hoy Pasado cancionista soy Porque siguiendo discuto el dolor Pasado cancionista soy Y para el ruido Al cabo no duele tanto el ayer como el hoy Como el hoy, como el hoy Como el hoy, como el hoy Como el hoy, como el hoy Si piensas que por caminar se te retuerce la verdad Es como todo en el principio Supongo que tu libertad Siempre detiene a los demás Actividades del prejuicio Del tacto habrá que hacer Palabras del camino Del tacto habrá que hacer No olvides lo que pisarás De ninguna espina escaparás A cada quien le va su nota Como guitarra que no se toca Sonido fuerte que remonta Ese sostenido que se ahoga A cada paso firmo el suelo Como el movimiento No va a parar 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 Es una rosa que no rosa, con las espinas que va y que posa Sonido fuerte que remonta, ese sostenido que se ahoga A cada paso firmo el suelo, tomo el movimiento, no va a parar No va a parar No va a parar La edad del sol, oh la soledad Tras voltea el sentido, es un arma de doble filo Que aún no sabe las medias naranjas cortar Que aún no sabe las medias naranjas cortar La edad del sol, oh la soledad Tras de tropezar sentado, sin pensamientos liberado Papalote vuela alto con alas de mariposa Papalote vuela alto con alas de mariposa Voy a hablar conmigo mismo, espero responderme Tengo afónica, la voz de mi conciencia Y me hace falta paciencia, paciencia en los genes ¿Cuántos trenes tienes que acelerar en mi inocencia? Estoy roto por rotar en tus ejes Que mereces lo que ejerces, aunque seas tendencia Te lloro por inercia y se me salen las lágrimas Cuando no puedo llorar Y es que me dejaste en estado crítico Cuando me puse a criticar que soy una nube Nebulizadora, no confundo un respiro con un suspiro Pero me falta el aire O no tengo aire, es de lo que algún día decido Soy un girasomo Siguiendo la luz Que hay al final del túnel Por que me guía tu perfume Y prefiero olerlo a respirar Y prefiero olerlo a respirar Eres luna de octubre Traicionera y capaz De retroceder el tiempo Cuando el brillo del cielo ha muerto Y me deja oscura hasta robarse los años Y por eso la edad del sol Y por eso la edad del sol Y por eso la edad del sol Soloelimparcial.com te da más plataformas Más interacción Y más innovación Somos la vía directa Para estar informado Las 24 horas Visítanos En elimparcial.com Y síguenos en nuestras redes sociales Leo, comparto y decido con el más leído Elimparcial.com No olvides descargar nuestra aplicación Gracias por ver el video